Gracias, señoras y señores. Ajustó la presencia del señor gobernador de Aguascalientes, el señor Orozco Sandoval, en compañía del secretario de Desarrollo Económico, el señor Luis Ricardo Martínez. Bienvenido, señor gobernador. El señor Tempel, el excelentísimo embajador, habían confirmado su asistencia, pero desafortunadamente tuvieron que cancelarla en último momento, ya que no pudieron llegar del México de EFE Aguascalientes. También mis saludos, muy en español, en especial a usted, señor Mansberger, al señor Herzberger. Bienvenido. Y en cuanto a nuestros clientes, nuestros primeros clientes de la planta de Volkswagen, le doy la bienvenida al señor Iker. También le doy la bienvenida a todos los representantes y colaboradores de nuestros clientes y proveedores. Y por último, pero no por ser menos especiales, le doy la bienvenida a nuestra compañía hermana Algaír de Puebla y nuestros colaboradores y colaboradoras y todos los presentes representantes de los medios. Estimados damas y caballeros, Alemania y México en este año ya estuvieron en la boca de todos, al menos de todos aquellos que son fanáticos del fútbol. El 17 de julio conmigo se quedó presente en la mente, porque los alemanes dejaban demasiado espacio entre la defensa y el ataque. Y por eso el campeón de mundo en aquel entonces merecidamente perdió contra México. Y aunque de momento me sentí decepcionado, pero al final como gran fan del fútbol que soy y además representante del Stuttgart durante muchos años, al final me dio mucho gusto para todos mis colaboradores y compañeros de México. Y de la misma manera me da gusto el día de hoy estar aquí y junto con ustedes escribir otro reglón de lo que es el grupo Algaír y el éxito alemán mexicano. Para nosotros el día de hoy es un día muy significativo. Después de nueve meses de construcción y 15 millones de inversión, abrimos en el estado de Aguascalientes una nueva planta de montaje en donde se van a producir complejos grupos de soldados para BMW y Daimler. En los próximos meses crearemos más de 100 empleos directos. Con esta planta en Aguascalientes, Algaír abre un capítulo más en lo que es la relación comercial exitosa entre Alemania y México. Nuestra decisión en el año 2009 de entrar e invertir en el mercado de desarrollo en México, aquí se confirma como decisión correcta. Para nosotros el grupo Algaír, damas y caballeros, es un grupo relativamente pequeño, familiar, que tiene su sede en Baden-Württemberg, en el sur de Alemania. Tiene más de 2.000 empleados a nivel mundial. Y por cierto, el año pasado fue el más exitoso y logramos tener más de 440 millones de euros de ganancias. Con un total de 12 sociedades y muchísimas representaciones a nivel mundial que se encuentran precisamente en la proveeduría de la industria automotriz, así como la maquinaria. El grupo Algaír es una de las empresas tradicionales y de crecimiento más presentes a nivel mundial. Y precisamente ahí es donde vemos nosotros la base de nuestro éxito. Permítanme hacer una pequeña visita en lo que es la historia de Algaír. No siempre las plantas de Algaír fueron tan exitosas como lo son hoy en día. La empresa Algaír también tuvo varios años malos, dos guerras mundiales y muchas crisis provenientes de ello. En 1906, Georg Algaír empezó con esta empresa con suajados y cortes sencillos. Después de la segunda hora mundial, Algaír empezó en 1948 con tractores para la agricultura. Y luego empezamos con los Porsches de lo que son los tractores que siguen todavía presentes en todas las enciclopedias hoy en día. Y este modelo, en los siguientes años se hicieron más de 5.000 unidades de estos tractores. Esta industria de los tractores al final de los años 50 se vendió para después concentrarse al Algaír más en lo que es la construcción de herramientales. Después empezamos con una crisis financiera muy importante y bajamos de 3.000 a menos de 1.000 empleados. En el 1975 yo empecé a tomar el mando como primero gerente fuera de la familia para sanear la empresa y volver a tener éxito. En aquel entonces me concentré en que aparte de los herramientales que ya se hacían, también empezamos a construir ya lo que son las piezas para la industria automotriz. Así como una diversificación de las diferentes áreas de servicio mediante la construcción también de maquinarias, aparte de lo que es la industria productividad de la automotriz. Para seguir con el desarrollo, más adelante también empezamos con lo que es la producción en México. Cuando Algaia empezó en 2009 aquí en México, esta inversión era un riesgo financiero bastante importante. Porque en aquel entonces México en el 2009, después del 2008-2009 había estado fuertemente afectada por la crisis económica mundial. Hoy Algaia de Puebla es una de las empresas de más grande crecimiento en todo el grupo de Algaia. Algaia se convirtió en una empresa productora de piezas de carrocería de más de 22.000 metros cuadrados. Tiene más de 500 colaboradores y apoyan lo que es el éxito del grupo. Con la producción de piezas estructurales de la industria automotriz y también lo que es montaje de grupos completos de soldadura, son parte de lo que se hace en esta planta. Como estamos muy cerca de diferentes empresas de manufactura automotriz, Algaia se ha establecido como un compañero y un socio confiable, lo cual ustedes ya me confirmaron hace un momento en sus discursos. Más de 20 millones de piezas de carrocería y diferentes complejos de instalación se llevaron a cabo, así como por ejemplo para el nuevo Q5 de Audi en los últimos años en la empresa. Después de tener un movimiento financiero en el 2009 de más o menos 15 millones de dólares americanos, este año seguramente tendremos cerca de 80 millones de movimiento financiero. Y con la nueva planta aquí en Aguas Calientes y los pedidos que hemos tenido de Daimler a Chrysler en los siguientes años y para la plataforma F2, pensamos que el siguiente año, después de 10 años de haber llegado a México, tendremos más o menos 100 millones de dólares de movimiento financiero. Damas y caballeros, creo que ustedes pueden darse cuenta que el desarrollo de nuestro grupo en México ha sido muy satisfactorio y estamos orgullosos de ello. Nuestro agradecimiento, aparte de nuestros clientes, va también para lo que es la administración de Aguas Calientes, el gobierno de Aguas Calientes que han apoyado increíblemente de manera muy cercana el desarrollo de esta planta. También quiero hacer mención de la buena cooperación que se ha tenido con Finza y con SAES, Xinjiang y CMI. Damas y caballeros, el éxito de Alga y Puebla representa también lo que es la relación comercial mexicano-alemana. Desde Alejandro de Von Humboldt, que daba cuenta de sus viajes en 1803 y 1884 a México, cómo la fascinación de Alemania por México ha ido creciendo. Desde entonces ha sido ininterrumpida y tradicionalmente siempre nos da gusto saber que también en Alemania, en México nos quieren mucho a los alemanes. Las relaciones comerciales entre México y Alemania son dinámicas, van en crecimiento y seguirán teniendo una influencia de inversión alemana muy grande. El intercambio comercial en los últimos años ha tenido un valor de 32 mil millones de dólares en los últimos años. Y ahí en primer lugar está la industria automotriz, además de la industria química, farmacéutica y la industria electrónica. Son importantes en el intercambio bilateral. Alemania es el socio comercial más importante de México en la Unión Europea. Más de 1.900 empresas con capital alemán trabajan aquí en México. Y la inversión directa de empresas alemanas se calcula, según la Cámara Comercial de Alemania, es de 35 mil millones de dólares americanos. Sobre todo la industria automotriz es una rama importante en la vida económica de México. Más de 200 mil personas trabajan en este sector y aproximadamente 20% de las inversiones directas van precisamente a la industria automotriz. De momento, México es el lugar séptimo a nivel mundial en producción automotriz. Y hasta el 2020 se pretende llegar al número 5. El crecimiento de la producción en México ha sido ventajoso y se ha participado de manera importante por parte de Alemania. Volkswagen, por ejemplo, construye más de 420 mil carros. Audi, desde el 2014, también trabaja en México. BMW, el año que entra, pretende abrir una planta en San Luis Potosí, en donde se hará el modelo 3 para el mercado norteamericano. Y la compañía de Daimer trabaja en Aguas Calientes y ha escogido Aguas Calientes para hacer otros vehículos también para el mercado norteamericano. Nos da mucho gusto que nosotros, como proveedores para todos estos proyectos, que son piezas de alta calidad, hemos sido escogidos para apoyar. Y estamos muy agradecidos por ello. Un éxito de exportación, claro, también es el sistema dual de aprendizaje, donde lo que escucharon del señor Maciel y yo, en lo personal, estoy muy orgulloso de los éxitos que se han obtenido a través de ese dual. México, que en el 2012, ha sido apoyado junto con la empresa Köpping Schubert, a manera completamente privada, sin mayor apoyo del gobierno. México pretende implementar este sistema dual alemán poco a poco en todas las áreas industriales de México. Como primer paso, se dio una cooperación, se firmó una cooperación entre la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio y el Consejo Mexicano de Estandarización y Certificación de Componentes de Trabajo, a finales del año pasado, a través de un memorándum de understanding. En total, hay más de 5.000 personas ya en este tipo de capacitación. Damas y caballeros, la cooperación mexicana-alemana también en un futuro seguirá siendo exitosa. Aún cuando el nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos ha iniciado muchas discusiones entre los productores automotrices alemanes, porque se supone que entrará en vigor a fines de este año, y el NAFTA será cancelado, el acuerdo de cooperación, que era uno de los más grandes a nivel mundial, porque afecta a más de 500 millones de personas, con más de un billón de dólares americanos por año de valor. Sin embargo, la industria automotriz alemana seguirá teniendo una cooperación sin límites con México. La unión de la industria automotriz alemana será relativamente por satisfecha con los nuevos acuerdos que hay, gracias a los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, y se sigue garantizando lo que es la producción a través de las fronteras, a lo largo de las fronteras de México y Estados Unidos. Estoy optimista en el sentido de que seguirá la cooperación entre Alemania y México, la cooperación exitosa, y que seguirá el crecimiento no solo de Aguirre Puebla. De todos modos, a mí me da gusto ver al futuro. Damas y caballeros, ahora se supone que debo invitar al señor gerente de Aguirre Puebla, para darle un regalo, así que le pido por favor al señor Asphalt, que tome este regalo en reconocimiento. Damas y caballeros, le deseo a Aguirre Puebla, y también a esta planta de producción en Aguas Calientes, mucho éxito en el futuro, y para ustedes, algunas horas lindas en esta ceremonia de inauguración, con muchas pláticas interesantes, y le agradezco una vez más que haya estado presentes en esta ceremonia. Muchas gracias. Gracias.